Bienvenidos a un nuevo Crypto News 505, el lugar donde te enteras absolutamente de todo lo que está pasando en el mundo de los juegos NFT Play to Earn. Así que ya mismo empezamos con las noticias que tengo para todos ustedes el día de hoy. Pero antes, atención, abajo te dejo mi Instagram donde estamos sorteando dos becas de Axie Infinity. Que ayer me preguntaron en los comentarios en el video, ¿Kempa vas a sortear becas alguna vez de un juego? Siempre, siempre estoy por Twitch dando becas, pero ahora también tenemos sorteos por Instagram. Así que anda a bicharlo por ahí. Ahora sí pasamos a las noticias. Primero que nada, hablar de lo que se está armando con Battle Hero porque es el juego ahora mismo que está en boca de muchos. Si nos vamos a la DAP, nos vamos a la aplicación, ya se pueden comprar lo que es los cofres. Y también se va a estar pudiendo hacer una especie de staking de los héroes acá en entrenamiento. Tú pones los héroes y las armas y te dan PE. PE es un token que solo vive dentro del juego. Es básicamente para intercambiar PE por BAT. Ustedes lo hacen acá para que tengan una idea. O sea, 100 PE son 20 PAT. Si esto justamente tiene un límite, vendría a ser como el LE del PBU, vendría a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, también les quiero decir que ya se pueden comprar héroes en el Marketplace. Así que pueden ir ahí ya la gente que no llegó a los Pre-6. Bueno, aquí mismo puede comprar sus héroes y puede hacer su staking de los NFT para conseguir PE dura una semana. Así que les recuerdo que el BAT está a 0,06. 0,07, 0,08. Anda por ahí oscilando como pueden ver el token del BAT. Ahora pasamos a otro juego totalmente diferente. Crypto Cars War. ¿Qué ha pasado con este juego? Bueno, ¿por qué la gente está tan enojada con el Crypto Cars War? Por lo siguiente. Sacaron lo que están viendo en pantalla. Sacaron su ROI. Sacaron lo que se va a ganar. Sacaron los precios de los autos. Y la gente enojadísima. ¿Cómo puede ser que yo comprando, dice la gente, un auto en la pre-venta salga más caro que lo que lo puedo comprar ahora? Ya que el token, el precio del Cars está a un dólar y ha bajado a, creo que ha bajado a menos de un dólar. ¿O no ha llegado? A ver. Creo que no ha llegado a menos de un dólar pero anda por ahí. Muy pero muy cerquita. Entonces la gente está muy enojada con esto. Vamos a ver cómo lo resuelve la nueva directiva de Crypto Cars War ya que hubieron cambios dentro del equipo. Así que hay que prestar atención. Por otro lado, yo tengo un rol de prensa en su Discord y estoy enterado de unas cositas que tal vez le dedico un video en unos días. Pero bueno, para que sepan, están trabajando en traer al Marketplace. Están trabajando en tratar de sacar todo lo antes posible pero siempre en forma. Así que en eso están trabajando los chicos de Crypto Cars War. Bueno, hay que ver cuándo salga cuál es el precio bien de los autos en el Marketplace. Ahora, ya terminando con Crypto Cars War, paso muy por arriba por Monsta. ¿Por qué? Porque hoy mismo se pueden comprar los primeros Monstas y los primeros Crono Cero y los All Bone que son los Monsta más baratos. Está todo en su Telegram. Si a alguien le interesa este proyecto, vaya a seguirlo en el Telegram porque hacen directos todos los días en el Telegram con audio, ¿no? Como si fuera una radio y están hablando siempre del proyecto, pasan videos informativos de cómo hay que hacer las compras, todo. Yo voy a comprar, si estoy grabando este video antes de que salga, yo voy a comprar ahora unos 5 o 6 Monsta para tener para mí a ver qué me salen. Porque compramos el huevo y después, como ustedes saben, hay que abrirlo a ver qué nos toca, ¿sí? Así que al que le interesa Monsta, ya saben, lo tienen que seguir, tienen que unirse a su canal de Telegram porque ahí tienen toda, pero toda la info. Ahora pasamos a una locura de juego. CryptoMinds. CryptoMinds sacó una nueva interfase. Se tienen que conectar aquí. Como ven, yo todavía no me he conectado porque lo quería dejar para el video. Le dan acá a Let Me In. ¿Sí? Y le dan a conectarse con su Metamask. Y listo. Ahora ha cambiado. Está bastante más trabajada. Todo lo que son, miren, los Worker nos dicen la horita acá en la que podemos nosotros volver a minar. Tenemos las estrellas de los trabajadores. Bueno, lo mismo efectivamente con las naves. Pero, aparte de que todo esto está hermoso, siguen trabajando en el juego. Miren esto. 31 dólares el Eternal y llegó a estar a 32. O sea, una locura este token. No se sabe qué va a pasar. No sé si, porque miren esta gráfica lo locura que es. No se sabe si esto se va a caer. Si esto es un efecto burbuja. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Si me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Porque realmente este token es una locura. Yo grabé un video hace mucho tiempo cuando el token estaba a 6 dólares. Y ya había arrancado el juego. Hay gente que entró cuando el token estaba a 1 dólar. Y menos también. Entonces, imagínense para los que vieron el video. Que por cierto, en el video anterior de que yo subí cuánto gané. Me dijeron que empantré con tu video. Ya estoy en ganancias. Muchas gracias. Así que, nada. Felicitaciones a todas esas personas que ya pudieron sacar ganancias de Cryptomind. Es una locura. Mucha gente me pregunta, ¿puedo entrar ahora? ¿Conviene comprar dos naves? ¿Acá puedo entrar al Marketplace y comprar una nave para empezar? Está Caribe. Ojo. Ojo. Sí, ojo. Ojo porque... Está Caribe. El token está Caribe. Si bien, como ustedes saben, ellos tienen un oráculo. Pueden ver el video en mi canal para ver cómo funciona. Pero, ojo. Porque esto que está subiendo el día de mañana puede ser así como subió todo esto. Como ven, acá que subió todo esto. Puede ser Tuki. Una bajada. Miren mis ventas acá que fue para hacer los videos. Como dije. Nada. Locura. Locura. Con este token ya no sé qué va a pasar. Sinceramente, amigos. Y bueno, esto es todos los proyectos que quería hablar el día de hoy. Y ustedes me preguntarán. ¿Kempa? ¿Vas a hablar de PBU? No. Hoy no voy a hablar de PBU. Porque si hoy hablo de PBU, es para bardo. Es para quilombo. Ah, entonces. Mejor, capaz que después le dedico un video tranqui. Pensando todo, o sea, diciendo todo, perdón, lo que pienso acerca de PBU. Y lo del FPBU, la jugarreta que hicieron. De comprar el token que no se podía, que solo se podía comprar. Que no se podía vender. Que no sé qué. Así que prefiero, tal vez, dedicarle un video más adelante. Reflexionando todo. Y contarles también qué voy a hacer yo en PBU. Si me voy a ir. Si me voy a quedar. Y de qué manera lo voy a hacer. Si voy a jugar el PvP. Si no. Todos esos detalles. Lo más probable que lo deje para un próximo video. Y estas son todas las noticias que les quería dar el día de hoy. Recuerden que tenemos el sorteito de las becas por mi Instagram. Y fuerte like y fuerte suscripción para todas aquellas personas que vienen por primera vez. Esto es CryptoNews505. Donde repaso 4, 5, 6 proyectos cada dos días aproximadamente. Donde le doy noticias a todos ustedes. Si querés que incorpore en esta sección un proyecto. Hacemelo saber en los comentarios. Espero que tengas un muy buen día. Nos reencontramos en un próximo video. Chau, chau.